Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Diréis, ¿dónde está esta oficina? Pues estoy en Lanzarote Hoy quiero grabar desde aquí, que quería aprovechar por hacer este haul express Con las cositas que me he comprado para venir a la playa estos días Por cierto, lo siento porque lo estoy haciendo con el móvil No tengo aquí la cámara de vídeo, espero que os valga para verlo y escucharlo decentemente Así que, ¡empezamos! Bueno, como veis, he montado aquí el tenderete, el mercadillo en la habitación Y lo que voy a hacer es ir enseñándonos rápidamente las cosas que me he comprado Me probaré aquellas de las que no tenga foto y de las que tenga foto de estos días La voy a ir poniendo para que así sea más rápido, sea express, como dice el título Así que lo primero que os voy a enseñar son los vestiditos, me ha ido mejor que los vestidos Así que el primero que os quiero enseñar es este que llevo puesto En realidad es de Asos Petit, por eso es tan cortito, pero bueno, para ir a la playa a mí me vale Es como de hilo muy finito, aquí en el escote este detallito, con esta apertura Y me encanta todo el vuelo que tiene, es ideal Igual, en color blanco, sé que los voy a sacar con muchísimo partido de aquí a 3.000 años El siguiente vestido que os quiero enseñar es este de aquí, que es más arreglado, es más para salir De hecho este no es un nuevo, 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 porque me lo puse para grabar ya el último vídeo Me lo voy a probar para que veáis cómo queda Y también es de Asos ¡Tarán! Como veis este tiene un largo más decente, apto para salir a la calle Y también tiene un detalle en el escote, súper bonito, una ganga Este otro vestido también es para la playa, típico marinero, pero me encanta porque tiene las cuerditas Estas aquí, y el detalle de las mangas, que lleva estas trabillas Creo que a todos estos vestidos os voy a sacar un partido tremendo Como veis me lo puse estos días para ir a la playa ¡Y qué precioso! Ahora viene una de mis compras favoritas, que es este vestido, camisola, precioso, es comodísimo Queda bien con todo, mirad los detallitos, con las borlitas y la cinta étnica Este y el Marine Arts in the Women's Secret Donde también me he comprado este de aquí Me lo voy a probar para que veáis cómo queda Es súper sencillo, pero muy bonito ¡Tarán! Bueno, como veis es un buenísimo, ideal de la muerte Es muy sencillo, básico y ponible Una compra estupenda Seguimos con otra de mis prendas favoritas De largo está bien, pero es transparente, así que yo me la puse con unos shorts Me flipa Esta es de ASOS En los bordados, las mangas en casa ¡Me encanta! No os olvidéis que siempre, siempre, siempre os pongo todos los links de todo lo que enseño en la cajita de información Ahora os voy a enseñar los tops que me he comprado para venir aquí El primer es este, de Poole Es un top muy básico, de los que he tenido siempre parecidos Me encanta el color burdeos y el crochet que lleva aquí en el pecho Y la verdad es que es súper mono con cualquier cosa Con un short, con una faldita, con botas, con sandalias, con todo Este otro de aquí Es súper bonito, este es un poco más cortito Me gusta el color nostalgia que tiene, los espejitos, los bordados Espero que dure Al final me la pego También me compré esta camiseta Me encanta por las veces que lleva en rosa fluor Es súper ancha y súper cómoda Esta camiseta es de rojo piruleta Donde también me compré Esta otra de aquí Está ahí entre camiseta, vestido Es muy corto, pero bueno, para ir a la playa, por supuesto, vale Me queda súper bonita, me encanta también el toque fluor del cinturón este Que además lo puedes ajustar a la cadena más si quieres Me lo voy a probar para que veáis bien cómo queda Veis, queda súper bonito La verdad es que me encanta el estampado militar desde siempre Y esto me parece que queda súper mono Además es tan cómodo, tan ancho, tan... Esto os voy a enseñar cómo lo combina Que lo combine con unos Birkenstock en color beige de piel Y con un bolso o saco en color camel Y la verdad es que quedaba también genial Llega el momento de los shorts He comprado alguno nuevo Como este negro de aquí, despeluchado Este blanco de aquí También muy bajito de cadera y despeluchado Este también lo he estrenado ya Con la camiseta que os he enseñado antes Queda genial Y por último Es que muero con esta colección de ASOS Perdón, esos dos shorts también son de ASOS Pero es que esto... Me encantan, me encanta cómo es el vaquero, los rotos Y encima ya con estrellas La leche Me lo he puesto con una camiseta básica Que de hecho me he comprado también esta en varios colores Os dejaré el link Una camiseta básica No me pondría ese sujetador, obviamente, porque se ve Pero me encanta que tenga escote también en la espalda Me la he comprado en varios colores Porque me ha parecido muy bonita Y esta algodón no lleva nada de elástico y me gusta Y como veis los pantaloncitos quedan muy bajos Y anchitos son preciosos Llega el turno de este cinturón Que vais a decir, es una hortera de bolera Sí, probablemente mi madre va a pensar lo mismo cuando lo vea Pero a mí me encanta Lo colocaría un poco mejor, obviamente Es que me parece súper original Y un complemento de estos que Llama la atención muchísimo Y cambia el rollo de un look básico Os gusta decirme en los comentarios Las que cosas que más odiáis En plan, estás loca, cómo estás comprando esto Y lo que más os gusta Que así también me gusta saber vuestra opinión También me he comprado este cinturón de aquí Me encanta porque tiene doble hebilla Este es para la cintura Para el típico vestido que lleva el corte aquí debajo del pecho No con esto, obviamente Y ahora mis dos prendas favoritísimas Y son estas dos chaquetas Las tengo que colgar ¡Woooh! Sí, soy un poco friki Me he comprado la chaqueta y el pantalón Y voy a decir Que prometo no llevarlos nunca al juego Pero nunca digas nunca Y la verdad es que es preciosa Me he ido a mirar en el espejo Y la verdad es que no queda tan mal El look de estrellas ¿Qué opináis? Vale, ahora sí que en serio Esta es mi plena favorita de todo, todo, todo ¿Cómo es esta chupa de cuero? Bueno, es de antes Con cachuelas y fleco ¿Os parece lo máximo? Es super guay Encima ha abrigado bastante Elante a mí me encanta para el verano ¿Qué os voy a decir? Si es que habla ya solita Y ya para terminar Os voy a enseñar La verdad es que tengo un montón de bikinis Y por eso tampoco me he comprado a muchos Este de aquí Que me encanta porque lleva ¿Veis? Es como de piqué Con esto de licra Que es super bonito Con esta braguita negra Este es de Women's Secret Me encanta porque este ¿Veis? Hace aquí con un tranzado en la cadera Que queda super bonito Y también me he comprado este Super guay Que este sí tengo foto Que es super bonito Porque tiene el top así Con esta rejillita El estampado de palmeras Y la braguita a juego Me gusta porque es muy ancha Y es bajita de cadera Y también tiene el detallito De la rodecilla esta Que me gusta mucho Y ya sé que por último Ultimísimo Os voy a enseñar las cremas para el sol Que me he traído Me he traído tres cremas diferentes Esta Que es de la gama Allergy Esta es la que utilizo para la cara Porque tengo la piel más sensible En la cara Y tiene protección 30 Luego me he traído esta De protección 30 Ultra Light Para las zonas que tenía más blancas En el cuerpo Me encanta porque esta se seca enseguida No te deja nada pringoso Y este que es uno de mis favoritos Que es el spray Instant Glow Este es del 15 Este es el que estoy usando Ya cuando estoy un poco más morenita Y lo más guay de este Es que te deja como unas chispitas doradas Que te deja la piel preciosa Te da un tono doradito Chocolate Muy guay Incluso a veces me he hecho Antes de salir A tenerlo Tomar algo Porque me encanta el color Que te deja No es autobronceador Pero este te deja ese tonito Que a mi me encanta Pues nada mis chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Así se Los vídeos que os gustan más Y los que os gustan menos Espero vuestros comentarios Para ver Que es lo que más me ha gustado Que es lo que menos Os repito Que os dejo todos los links En la cajita de información Estoy pensando en hacer algún challenge Si os gustaría que hiciese Como siempre estoy abierta A escucharos No olvidéis suscribiros Porque si no El próximo vídeo Os lo perdéis No olvidéis No olvidéis No olvidéis Gracias por ver el video.